Abrir candados con ayuda de los dados. Es la misión en este juego de mesa que se completa con desafíos especiales. Cuenta con reglas rápidas y sencillas. 46 cartas de objetivo, 4 cartas de desafío, 4 cartas de reglas de ayuda, 5 dados de colores. Antes de empezar, barajamos todas las cartas para repartir dos objetivos por jugador. Permanecerán visibles en su lado de la mesa. En partidas a 2 y a 3, es recomendable retirar 10 cartas del mazo. Los dados se colocan al alcance de todos. Debemos saber que cada objetivo tiene un candado, que solo abriremos cumpliendo con los requisitos marcados. Se nos pedirán determinados resultados, parejas, tríos y escaleras, entre otros retos. El turno de cada participante comienza con el lanzamiento de dados. Dispondrá de hasta 3 tiradas para quedarse con los resultados definitivos, pudiendo conservar aquellos que desee para cumplir con uno de sus objetivos. Solo podrá completar uno por turno. Teniendo en cuenta que hay dados especiales, es posible apartar un resultado con un 1. No podremos utilizarlo para completar el objetivo. Si es el 1 blanco el que hemos guardado, podremos volver a lanzar el resto de dados. Al cumplir con las condiciones de un objetivo, nos lo guardamos en nuestra zona y robamos uno nuevo de la pila. Será momento de utilizar un dado especial si lo hemos conservado. Un 1 verde permite robar un objetivo del mazo y 1 rojo a un rival. El 1 amarillo supone un intercambio entre un objetivo propio y el de un oponente. El 1 azul se utiliza para retirar todos los objetivos en juego y volver a repartirlos empezando por el de la izquierda. Solo en caso de que hayamos completado un objetivo en nuestro turno, realizaremos una tirada única. Todos podrán utilizarla para conseguir alguno de sus objetivos. El turno termina pasando los dados al de la izquierda, quien repetirá la misma mecánica. A lo largo de la partida aparecerán las cartas de desafío. Implica realizar una tirada inmediata y única. Si cumplimos con los requisitos, la devolvemos al mazo. De lo contrario, la guardaremos en nuestra zona a modo de penalización. Restará puntos al final de la competición. El reto termina cuando un jugador se quede sin objetivos. En los duelos finaliza el agotarse el mazo. Haremos recuento de puntos atendiendo a los positivos procedentes de los objetivos completados y a los negativos de los desafíos que no hayamos cumplido. Gana quien tenga la mayor puntuación. Gana quien tenga la mayor puntuación. Gana quien tenga la mayor puntuación.